No se cuidara, que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia Y desaparecen de momento Pero ella siguió en los pasos que le decía a la amiga Que cuando cogiera acá iba a saber lo que es vida Y se dio con un hombre que solo quería calor Y cayó, ya no es la nena aquella indefensa Que creía en el amor Ahora la di con la partendo La mamá siempre le dijo que se cuidara, que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia Y desaparecen de momento Pero ella siguió en los pasos que le decía a la amiga Que cuando cogiera acá iba a saber lo que es vida Y se dio con un hombre que solo quería calor Y cayó, ya no es la nena aquella indefensa Que creía en el amor Ahora la di con la partendo Y al DJ le pide demo Y se perría al que ella quiera Y como está buena Ahora es ella la del control Ahora la di con la partendo Y al DJ le pide demo Y se perría al que ella quiera Y como está buena Ahora es ella la del control Hoy ya salió del beauty Pasó a recoger la ropa en la booty Sale apretadita Parte el cuello con su booty Y aquí rápido se hace un shooting Pa' frente con los lookos No es artista Pero siempre tiene lleno el bookies Son también palominos Y a nada le para Cuando se activa Sube y no baja En el cuerpo de gimnasio Y ese pelo lacio No esté maliciosa Pero confianza Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será forma y tatuaje Dile que tú me quieres No está bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sonido าม ¡Suscríbete! 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 Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos de cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Toma el baile, sabe, la corneta te cabe Y no levanta las manos Y estás armado de corrujo Y estás armado de corrujo Toma el baile, sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Toma el baile, sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Toma el baile, sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Toma el baile, sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Yo te la hago corta, me voy al baile sola Nos vamos con las curras, a mover la cola Yo vivo de noche, sube mi a tu coche Como me gusta la noche, como me gusta la noche Dale, que estás lleno de curros en este baile Y todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Yo te vi, te gusta la noche Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar motante en mi coche Tú ya presto y que rompa y que ponte Ponte pa' mí, rompelo ahí Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar motante en mi coche Tú ya presto y que rompa y que ponte Ponte pa' mí, rompelo ahí Yo te loco Ella, ella, ella sigue baila solita Rompe, 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 quiere rompe, rompe Es que es una gata y eso me excita Rompe, 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 rompe Él le gusta subirse a lo parlante te digo Que lo te robando le bare de mojartigo Hoy a esa nena bailando la quiero conmigo La que rompaba el poste Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar motante en mi coche Tú yo presta hoy que rompa y que ponte, ponte pa' mí Rompelo ahí, te viste Te gusta la noche Te gusta bailar motante en mi coche Tú yo presta hoy que rompa y que ponte, ponte pa' mí Rompelo ahí Mueve ese culo, puñeta Mueve ese culo, mueve ese culo 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 Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Mueve ese culo, fundienta, no tiene que ser muy linda después que meta, mueve ese culo, mueve ese culo, fundienta, si no tiene nalga menea esa feta, 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 menea esa feta. Mueve ese culo, mueve ese culo, fundienta, si no tiene nalga menea ese culo, fundienta, si no tiene nalga menea esa feta, 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 m Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé si tu marido Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Si tu marido no te da cariño, yo estoy pa' darte Ya basta del encierro, vístete que voy a sacarte Dile que ya conseguiste un cuido pa' el nene en misiones Va a poner la gorda a pegarte en las extensiones Y te vas conmigo, apágate el cel Esta noche vas a volver a nacer Pa' la disco sin dejarnos ver Va a arrepentirse de sus acciones Mientras yo disfruto de todas tus operaciones Así que mamá Hoy yo quiero matarte Y empezar a marcar territorio en todas tus partes Porque Hoy yo quiero matarte Tú vas a ver que la receta del suero va a enviciarte Solo si te atreves y que nadie se entere Que tú y yo vamos a darle duro hasta que todo se vele Sigamos en secreto pa' que no te cele Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Si tu marido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!